¡No se vayan! Me levanta por la mañana y me pedí un desayuno a ver qué he pedido ¡No han sido huevos estrellados! ¡No han sido huevos estrellados! ¡Ha sido unos mil con un poquito de miel! ¡No han sido huevos estrellados! ¡No han sido huevos estrellados! ¡No han sido huevos! ¡No han sido huevos estrellados! ¡No han sido huevos estrellados!